Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Ciber Emprendedor. En este vídeo vamos a estar hablando sobre esto de lo que se viene. Información que anda girando por todos lados, por Twitter, por noticias, por Facebook, por todos lados. Se está hablando de este convenio con los Estados Unidos, donde la FIP va a empezar a recibir datos de todas las cuentas bancarias de las personas que están operando en los Estados Unidos. A ver, cuentas bancarias, Payoneer, Paypal, Utopía, todo lo que te ofrezca recibir dinero en los Estados Unidos está registrado en los Estados Unidos y es legal en los Estados Unidos. Y justamente la FIP quiere toda esa información. Nuestro ministro de Economía fue y dijo, quiero toda esa data, ¿me la comparten? Bueno, justamente en este vídeo voy a estar respondiendo a algunas que otras preguntas en base a información que anda dando por todos lados. Ninguno es oficial, pero podemos ir anticipándonos o podemos ir sacando conclusiones de lo que realmente va a suceder. Yo lo invito a que lo vean completo, es un vídeo bastante corto para que ustedes puedan compartir. Y la forma de compartirlo, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? Dándole un like al vídeo. Simplemente eso. No te pido más. Dale un like y de esa forma este vídeo le va a llegar a muchas, muchas personas. Para bajar un poco el pánico. Ese pánico que nos quieren imponer, pero que nosotros, estando informados, vamos a hacer las cosas bien. Bueno gente, acá estamos dentro de Reddit. Acá tengo una comunidad de ciberemprendedor que solamente hay un miembro, que soy yo. Acá tengo anotado lo más importante. Las preguntas más recurrentes que surgen a partir de esta información. Como así también una conclusión en base a todo lo que vamos a ir viendo en el vídeo. Todo parte desde que el ministro de Economía de la Argentina viajó y supuestamente está avanzando en este convenio con los Estados Unidos. Para que, bueno, empiecen a mandar esta información. Así que, bueno, vamos a aclarar ciertas dudas y puntos claves, como menciona acá, que estuve investigando sobre este acuerdo del gobierno argentino con la IRS. La IRS es la FIP de los Estados Unidos, ¿bien? Este convenio con los Estados Unidos es nuevo. Ya existe un convenio entre ambos países que se firmó en el 2016 y que recién en el 2018 empezó a funcionar. Esto como para ir teniendo referencias. Donde la IRS le comparte información fiscal a la Argentina. Lo que sucede en esta situación, que eso que está funcionando, parte de que la FIP le solicita a los Estados Unidos de manera manual la información de cierta persona. Bien, che, necesito información de Pepito. Necesito una información... Bueno, no es automático, ¿bien? ¿Qué diferencia tiene con el sistema anterior? Justamente ese, este nuevo IGA que hace referencia a un acuerdo entre Estados Unidos y un país extranjero para que se cumpla la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras en el país norteamericano. Que tiene ahí unas siglas, creo que factas, si no me equivoco. Está apuntado a la automatización. Digamos que no haga falta que la FIP le tenga que pedir la información. Sino que se entregue de manera periódica y automáticamente al ente regulador argentino. Este periodo de lo que se menciona por lo visto va a ser un año. Digamos que todos los años la IRS le va a mandar a la FIP toda la información. ¿Qué quiere lograr a FIP con esto? Bueno, justamente el ministro de Economía informó a modo de generar caos, pienso yo, o a modo de... De bueno, de que a ver, está bien, está bien. Que se pueda recuperar impuestos sobre 100 mil millones de dólares que se encuentran en los Estados Unidos y no están declarados. Digamos, no sé por qué tira ese número si no hay información, pero bueno. Sobre centenar de cuentas creadas en el país norteamericano. Bueno, y justamente, ¿qué países ya participan? Son varios los países que ya firmaron esto. Entre ellos varios países de Latinoamérica donde se encuentran Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica. Y son varios, son muchos. Y todo lo que es la Unión Europea y demás, creo que la mayoría. ¿Por qué recién ahora quieren avanzar sobre esto? Porque anteriormente la FIP no contaba con la infraestructura, la tecnología suficiente como para brindarles un servicio a los Estados Unidos. Del manejo secreto de la información que los Estados Unidos le va a mandar a Argentina de todas las cuentas que están allá. Y justamente era algo que la FIP no podía solventar. ¿Cómo nos afecta a quienes tenemos cuenta en los Estados Unidos? Gente, todo lo que tengamos cuenta en Paypal, Payoneer, Utopía. Todo lo que sea Estados Unidos, supuestamente va a entrar acá. Significa que a partir de septiembre del 2023, la FIP comenzará a recibir información sobre datos de las cuentas. Como decíamos, esto puede ser que ya empiece a recibir información de las cuentas del 2022. Un sistema parecido al convenio multilateral que ya existe con otros países como Suiza y demás. Donde se intercambian información de manera constante. Gente, en un momento fue furor esto de crearse una cuenta en Dukascope y demás. Bueno, todo eso ya pertenece a la OCDE, que es este convenio multilateral que se comparte información en distintas cuentas bancarias. ¿Esto afecta a personas ILLC registradas? Al parecer solo cuentas personales van a ser las afectadas. Bueno, las que van a entrar dentro de esta información que se va a compartir. Por lo que las sociedades, trust y fundaciones de interés no se ven afectadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La LLC, hoy en día es medianamente fácil crearlas y puede ser una posible solución al día de mañana si esto llega a tomar vigencia. ¿Qué datos recibirá la FIP sobre nuestras cuentas? Nombre, dirección, número de identificación fiscal, titular de la cuenta, número de la cuenta donde se busca declarar intereses, dividendos y otros ingresos acreditados. Este es un punto que todavía no lo entiendo bien. Si hay alguien que lo sepa me lo puede dejar en los comentarios. Yo no sé si es el total de la cuenta o son solamente los intereses, dividendos y otros ingresos acreditados. Esto no lo sabría. ¿Y esto puede dar marcha atrás en algún momento? A ver, todo indica que la FIP ofrece la infraestructura para que esto se sostenga a largo plazo. Pero esto no quiere decir que sea para siempre. Porque si la FIP y el gobierno argentino o la UIF, como ya ha pasado anteriormente, se filtra algunos de esos datos de cuentas bancarias, de movimientos o de intereses, dividendos, de bienes de los Estados Unidos. Si se filtra cualquiera de esa información, el Estados Unidos lo que puede decir es Che, loco, ustedes me aseguraron que esta información iba a estar protegida y así no fue. Así que bueno, si hay algún hacker grosso por ahí, ya se sabe cuál es su tarea para cuando la FIP lance esto. No, no me va a caer la FIP. Uy, no, ahora tengo miedo. Joda, joda, joda. Así que bueno, para que no sea cancelado, digamos, todo se tiene que cumplir a rajatabla. Todo lo que pida los Estados Unidos. Y bueno, acá dejé una conclusión sobre esta situación. A ver, a mi parecer, primero lo que voy a hacer en lo personal es esperar a que esto suceda. Ver cuándo esto va a empezar a tomar vigencia. Porque puede ser recién el otro año y hay que ver qué pedido retroactivo pueden llegar a solicitar. Después también el punto de cómo va a ser realmente esto. Qué información realmente se va a compartir. Qué le puede llegar a exigir a los Estados Unidos a la Argentina. Que la Argentina diga, no, para, todavía la FIP no tiene esta tecnología. O realmente nos dimos cuenta que no lo podemos ofrecer. Son reuniones que existieron. Fueron temas que se mencionaron en esas reuniones. Pero no significa que ya hay un documento a punto de firmarse. Esto se está hablando que recién el mes que viene o a finales de año suceda. Pero voy a esperar en mi situación. Voy a esperar y después iré a tomar acción. Yo lo que les recomiendo es que vayan averiguando qué es una LLC. Que vayan informándose sobre esta situación. Y ahí es donde también hay que ser considerados de que Paypal, Payoneer, Utopía. Y todas esas empresas son empresas. Algunas son LLC. Entonces no sabemos si van a entrar o no. Tenemos que esperar la información. No entremos en pánico. No nos volvamos locos a empezar a cerrar cuentas y demás. Yo no lo voy a hacer. Ustedes hagan lo que quieran. Cada uno va a sacar conclusiones en base a esta información. ¿Cómo así también sacar conclusiones en base a toda la información que anda girando? Pero que ninguna es oficial. Eso hay que dejarlo bien claro. Y bueno, y acá el economista Mariano Gododich me mandó. También le dije, che Mariano, ¿qué opinás de esto? Me mandó un video. Se lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Hola Tony, ¿cómo estás? Te comento que el intercambio de información con Estados Unidos, este de la Argentina, por ahora es puro humo. No hay nada. Hay statements donde la IRS, que es la FIP de Estados Unidos, dice en qué estado está los intercambios de información que hacen con los distintos países. Y la Argentina todavía ni figura. Y además, con empresas nunca hay intercambio de información. Por lo tanto, vos haces una LLC y listo. No hay intercambio de información. Así que ojo que no te quieran vender gato. Que no te viendan gato por liebre es lo que quería terminar de decir Mariano, que justo se cortó el video. Y ahí es donde nosotros siempre tenemos que estar atentos. Como yo siempre comparto, la información es lo que nos va a dar la solución a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, como parece que se viene esta situación. Informemos, no. Esperemos datos oficiales. No nos manejemos tanto con lo que nos quieren meter las noticias y ciertos comentarios de Twitter. Recuerden que Twitter es un lugar para buscar opinión y no para buscar una definición de las cosas. Y esto lo digo porque hay muchas cuentas creadas para un objetivo, ¿bien? Y ahí tenemos que ser muy, pero muy precavidos. Desde el lado del ciberemprendedor, yo te aseguro que te voy a traer siempre experiencia de lo que va sucediendo día a día en lo personal. De lo que voy haciendo, les voy comentando cuál es el paso a seguir. Por eso siempre te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que dejes un like para que esta información se comparta. Y a que te sumes a la comunidad, porque ahí también vamos a ir aprendiendo en base a la experiencia de otros, de personas que sí sabemos que están dentro de este mismo ambiente. Por eso mismo, en la descripción y en el primer mensaje vas a encontrar la invitación al grupo de Telegram. Porque de esa manera vas a ser un ciberemprendedor y vamos a poder avanzar como lo venimos haciendo desde el 2018. Gente, muchas gracias por haber visto el video. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Chau.